¿Cuánto dormí? Treinta años. No quiero pelear, pero tenemos pendiente el tema del departamento. Exagerás, Valina. No me diste tiempo a contarte lo que está pasando. Bueno, Moreno me reemplazó. ¿Qué? Diego. No te preocupes, anda. Después hablamos que llega tarde. Lo que faltaba. Ahora te embriagás y te darás un espectáculo patético. El espectáculo patético lo diste vos con el inculto de Jorge Ponce. Estás totalmente desactualizado. Ponce comenzó a estudiar inglés, lo prefirió al italiano, y yo lo apoyé. ¿Y en el resto cómo es? Quiere mucho a su madre, es muy atento, muy trabajador. ¿Lo sabes? Como amante, Leonardo. Del uno al diez, ¿cuánto? Nueve, cincuenta. Porque diez, diez es mi dignidad. Hola, buenas tardes. Con el doctor... Ah, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. No, 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 después del episodio del frío no pasó más nada. Pero tengo algo importante. Sé el nombre de la enfermedad. Anemia hemolítica. Resistiré, resistiré. Bueno, gracias. Muchas gracias. Mauricio. Yo estoy metido a no salir de anemia. Estuviste investigando a mis espaldas. Quería saber. Preguntame. A vos te hace mal hablar del tema. Me parece lo más lógico investigar por otro lado, por internet, por ejemplo. La anemia no es grave, Mauricio. Me preocupé. La verdad que me preocupé, porque lo entendemos todos de vos. Y te quiero cuidar. Porque a mí no me causa gracia que mi jefe tenga problemas de salud. Vos tenés un ejército de gente trabajando acá, viviendo acá. Y a mí me nombraste tu hombre de confianza. Y yo estoy estrenando funciones con esta novedad, con tu enfermedad. Y no es por la empresa, Mauricio. No es por la empresa. Es por vos como persona, por sobre todo. Por eso me pareció lo más lógico. Tratar de interiorizarme. Que las cosas. A la vez tenemos un trato. Y... No sé, inexplicablemente estás pegando vueltas desde ayer. Y la verdad que me hace bastante mal. No sé por qué es. Las cosas y los momentos los he sido yo. Cuando se te pase este mal humor repentino que tenés, que no entiendo, me llamás y charlamos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron? ¿Otra vez, Mauricio? Están construyendo una relación de amor-odio que no les está dejando funcionar bien a ninguno de los dos. ¿Por qué no te ubicas? Mauricio me quitó su apoyo. Su confianza ya no me necesita más. Sí, Vanina me contó algo. En el bar. Y cuídate vos. ¿No? Digo, tratá de pensar en vos, de salir adelante, de fortalecerte. Sí. Es que... Mauricio es mucho más que un jefe. Compartimos toda la vida, es como mi hermano. Yo no quiero mucho en él. Bueno, pero en este momento te está haciendo mal. Entonces, no sé, trata de... ...de separarte de él, de cortar un poco el vínculo. Encima... Manina me exige todo el tiempo que tome decisiones, que decida las cosas ya, Leonardo también. Todo el mundo quiere que haga las cosas ya y yo no nací para eso. Yo necesito tiempo para madurar las decisiones. ¿Todo el mundo en contra tuyo? No. ¿Todo el mundo tiene la culpa de la infelicidad, Andresito? Todo el mundo no. Un empleado de Mauricio. Y bueno, negocié con él. Digo, si no puedes contra el enemigo, únete a él. ¿Quién lo dijo? No lo hubiera pensado. Tenés razón. Gracias. ¿Y Javier? Ahí anda. Celoso de vos. A mí me repugna. No, a mí me da pena. A mí me resulta de una gran utilidad. Le vamos a aplicar ahora este cóctel de oxidantes para producirle un envejecimiento prematuro. Pero lo vas a enfermar de anemia, Alfredo. Pero, che, por favor, a ver si lo podés ver de otra manera. Esta pequeña criatura, junto a mí y al tío Octavio, vamos a hacer un equipo con el que vamos a encontrar una vacuna que a ella misma la va a curar. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Permiso, doctor. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Por favor, che, nunca estuvo en un laboratorio. Me deje de joder. Primero, nombra al tío Octavio y se pone mal. Lo de la rata se pone mal. Se pone mal con todo. Ella estaba enamorada de él. Hay que ser tan obvia con los hombres para que se den cuenta de las cosas. ¿De tío Octavio? Sí, yo no sé muy bien qué pasó, pero ella era una piba y él era un hombre ya hecho y derecho y le prometió casamiento. Pues no cumplió. Él estaba casado con la ciencia. Míralo, Octavio, che, un galán, un apasionado el hombre. Sí, un apasionado. Bueno, aquí somos todos muy pasionales. Sí, eso sí. Bueno, chiquita, a ver, vamos. Que viene el pichazo, dale. Vení para acá. Un poco más. Un poco más. ¿Se terminó? No, no hay nada. ¿Cómo vas a terminar? ¿No tienes comida? ¿Qué? Tranquilo, yo voy a buscar... No, 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 no. Espera, espera, negrita. No, 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 no. No te quedas aquí, tranquilita, adentro, ¿eh? Ah, qué bien estás, ¿eh? Ahora sabes lo que vas a hacer. Te vas a remangar bien. ¿Qué te parece? Que me cocinaste un poco. Como si fuera... ¿Cómo te podría decir? ¿Qué te parece bien, ¿no? Tranquilita. Ven para acá, tranquilita. No, no, que no, ven. Bueno, bueno, la corta, la corta. La corta. Sí. ¿Qué pasa? Te fuiste así, no entendía nada. ¿Qué pasa? Le mostré a Mauricio que estaba interesado por su enfermedad. Es por eso que estaba así, entonces. No, con razón. Es la manera que se dé cuenta que estoy preocupado por él. Yo atiendo. ¿Qué tal, Richard? No, ahora. ¿Todo bien? ¿Qué disto está? No, no, pero esperá. Y no llegas todavía. No, para que vuelva de laburo, porque... Juli. ¿Cómo andas? ¿Cómo va eso? ¿Qué sedito? ¿Será posible? ¿Cuándo carajo la vas a entender? Cuando me dijo... Es Paco. Sentí como un golpe. Te minchió, alevosamente. Estaría con algún puto que le hace la corte o alguna mujer. Tenía que ocultarlo. A lo mejor era más fácil decir Paco que cualquier otra cosa. Tal vez no tenía ganas de contarme. Sí, pero ¿a quién estaba tapando? ¿No era que habían hecho un trato de mostrar su mutuamente plena confianza? Estaba preocupado por mi salud. Se ve que cuando se enteró de mi enfermedad, se angustió y, bueno, eso me reconfortó. ¿Y tu intuición? ¿Te hace ruido o no? Tampoco puedo juzgarlo tan mal, Leonardo. ¿Quién nos simuló alguna vez estar hablando con otra persona? Además, nosotros nos ponemos muy susceptibles a la hora de hablar de Paco. Sí. Acá somos todos muy sensibles. Se ofendió y se fue a su casa. ¿Pero también? ¿Qué le hubiera dicho? Andrés es sensible. ¿Por dónde anda? ¿Vos no dijiste que yo lo dejara libre? Bueno, y anda libre. Aparte, estaba preocupado, Diego. Yo entré a darme manija, ¿viste? Y cuando va, nunca se sabe qué puede pasar. Con perdón, ¿no? No, no, no. Está bien, eso sí, estoy de acuerdo. Bueno, te vine a traer unos bizcochitos que te hizo mi vida. Bueno, pero si ustedes me dicen que está todo bien, ok, me las pico. Escúchame. Yo estoy con los boteros. Cualquier cosa me chifras, ¿estamos? Bueno. Guardate bien. Sí. Guardate bien. Está todo bien, quedate tranquilo. Es importante que te guardes bien. Está todo bien. Hola. Sí. Ok. Está bien. A la una, a las dos, y a las, Andrés. Pará, pará, pará. Me dijeron que está con una minita. Espera, por favor. Voy a ver si está Diego. Está, está, porque está el auto en la puerta. Decide que necesito hablar con él. Voy a ver si está凄 euros. Voy a ver si está. Gracias.